esta es una calle que nos va a llevar hacia lo que es el centro de morelia vean cómo está de concurrida la calle hay muchos globos gente música escuchen este ay perdón escuchen este talento de morelia son tres señoritas y un joven es netamente talento de morelia bueno nos encontramos en una calle muy cerca a la catedral aquí en el centro de morelia y vean nos topamos nos topamos con cuatro jóvenes muy talentosos vean desde morelia para el mundo vean y 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 ¡Bravo! ¡Vean qué hermoso! ¡Muy bien! Muy, muy bien. Sí, así está bien. Oigan, chavos, para YouTube, ¿qué tiempo tienen ustedes como cuarteto organizando estas melodías que deleitan a todo el turismo? A ver, ¿quién es el que me va a comentar? Es la compañera. Pues el grupo surgió hace algunos cinco meses, nos llamamos Tradiciones Michoacanas. ¿Tradiciones Michoacanas? Falta un integrante más que toca el chelo y promovemos música purépecha de los pueblos indígenas de aquí de Michoacán. Muy bien. ¿Estudian, trabajan, se dedican a la cultura? Nosotros, la mayoría somos estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sí, y algunos egresados también. Muy bien. ¿La música es nata? ¿Se metieron a una escuela de música? ¿O cómo se organizaron para poder tocar cada quien, digamos, su instrumento? Pues, estamos en la ensamble de cuerdas de la UNAM, aquí en Campus Morelia, y ahí algunos nos conocimos y surgió otro. Ah, muy bien. Pues felicidades a los cuatro y pues ya les van a estar dando like en mi canal de YouTube, ¿sale? Muy bien, amigos, pues desde Morelia, ¿estamos en qué avenida? ¿En qué calle? Este, aquí está la Cerrada de San Agustín. Cerrada de San Agustín. Muy bien, pues desde Cerrada de San Agustín con esos cuatro talentosos. ¿Van a tocar algo más? Ah, ok. A ver, esperamos a ver qué melodía van a ejecutar, porque la verdad tienen mucho talento aquí en Morelia. Erika, me gustaría que salieras bailando, por favor. ¿Te avientes? Me acaba de bailar alguien, mira de ahí. Aquí se te atraviese. Por eso... Me acaba de bailar alguien, mira de ahí. Me acaba de bailar alguien, mira de ahí. Me acaba de bailar alguien. Me acaba de bailar alguien, mira de ahí. No, pues, no, hay miedo. Me acaba de bailar el malo y entonces usted geste ofooh. Aε�에서 bailar alguien... Y vale la palabra. S Naviga, te mataste. No, es la situación relatividad qu позже. ¡Gracias! Ahí está Es un verdadero placer el estar aquí en Morelia Disfrutando de este talento michoacano Los invitamos netamente a venir a Michoacán Porque Michoacán es muy bonito Morelia es muy bonito Nos vemos en otro videito Bye